¡Mierda! ¡Sí! ¡Soy el Dios de la Horda! Saludos gente bonita de YouTube, sean bienvenidos al canal, yo soy Zunka Wikasha, el Dios de la Horda, así es, en otro video de Fortnite Battle Royale, en esta ocasión, así es, llegó, la verdad, muy inesperadamente, este nuevo paquete, Guerra del Futuro, alusivo a la saga de películas de James Cameron, llamada Terminator, o Terminator, como dice la gente. Y bueno, antes de comenzar este video, este paquete, recuerden que ayer se desencriptó, se filtró desde muy temprano en la Playstation Store, fue el primer medio, que por ahí salía una miniatura, yo le di clic y no decía precio, yo pensé que iba a ser con dinero real, pero no, afortunadamente fue con pavos. Este paquete, Guerra del Futuro, contiene dos skins, dos mochilas, dos herramientas de recolección y un emoticono por el precio de $2,800 pavos. Antes de comprarlo, quiero agradecerle al suscriptor Bmarvel, que sin él, sin la ayuda de este suscriptor, no pudiéramos hacer este video, él me regaló el paquete, así es, él nos regaló una gift card para poder comprar los pavos y poder comprar este paquete. Y quiero agradecerle también al suscriptor Warlock, que por ahí él me prestó su tarjeta de débito, porque un servidor no tiene para poder comprar este paquete, no salir a comprar una tarjetita por ahí, ya saben que lo del SeaBribe está muy duro, y un servidor pues trata de ser bastante responsable y cuidar de mi vida y cuidar de los demás. Habiendo dicho esto, muchísimas gracias a este par de suscriptores y a los demás suscriptores VIP del canal, porque sin su apoyo, un servidor no podría estar por acá haciendo videos en la plataforma. Habiendo dicho esto, vamos a comprar el paquete, vamos a ver qué es lo que contiene rápidamente, vista a prueba de los estilos, comprar paquete, vamos a comprarlo, listo. Sarah Connor, está el skin de Sarah Connor, fíjense que yo ayer en el directo, la verdad, en un principio dije, no se parece mucho a Sarah Connor, pero por ahí en la espalda creo que tiene una herida alusiva a Sarah Connor de Terminator 2, de Judgment Day, así, Terminator 2, y está muy padre la skin, a mí me gusta mucho la variante, porque tiene unos estilos con sus lentes y su gorra, muy, muy padre. Sarah Connor, vamos a recibir a Sarah Connor, brazo del endoesqueleto de T-800, yo decía exoesqueleto, pero es endoesqueleto, tenemos al T-800, así es, de Terminator 2, de Terminator 2, tenemos por acá una mochila que se llama enlace ascendente de cazador asesino de Skynet, está muy padre la mochila, déjenme decirles, está muy, muy padre la mochila, y tenemos este cuchillo de combate, y tenemos por acá hacha de Tecno Agarre, de Tecno Agarre, y tenemos un emoticono, saludo de Cyberdyne, el que hace Terminator, cuando se mete, pues a la lava, verdad, ahí en Terminator 2, para los que hayan visto esa película, es una película muy vieja, yo recuerdo, era 1991, si no me falla la memoria, yo era un chamacón, muy jovencito, y bueno, muchísimas gracias, vamos a reclamar los objetos, ya compramos el paquete, recuerden, no sé cuánto tiempo voy a estar en la tienda, 2,800 pavos, vale la pena o no vale la pena, la verdad, está súper, súper fregón el paquete, y está 100% recomendado, si es que tienen pavos, vean esta variante de Sarah Connor, vamos rápidamente al casillero, voy a utilizar este, este, esta parte del, del casillero, este slot, para ponerlo, ahí tengo el depredador, que también está fregoncísimo, wey, estos cazadores que han traído, han estado, ahora sí, de poca mauser, de poca madre, vamos a ponerlo en favorito, y en favorito, Sarah Connor, vamos a, ahorita le voy a poner, vamos a poner a Sarah Connor, primeramente, Sarah Connor, y los vamos a ver in game, por ahí, el skin de Sarah Connor, es reactivo a su herramienta de recolección, así es, es reactivo a la herramienta de recolección, vamos a ponerle la variante, de la líder de la resistencia, vean que chulada, vean que chulada, líder de la resistencia, vamos a poner la mochila, que es el brazo del T-800, por donde está el brazo del T-800, acá está, ok, y vamos a, enlace, este también lo vamos a poner en favoritos, vamos a poner la mochila de Sarah Connor, también, esta mochila, es reactiva a las eliminaciones, es reactiva a las eliminaciones, como se pueden estar dando cuenta, vamos a ver si tiene estilos, no tiene estilos, pero es reactiva a las eliminaciones, creo que ahorita vamos a ver, haz el dedito, alza el pulgar, cuando eliminas a alguien, y vamos a utilizar la herramienta de recolección, de Sarah Connor, que es el cuchillo, es reactiva, hasta donde yo tengo entendido, al skin, con muchos skins, que existen, con su, ahora sí, su paquete, con su bundle, con su herramienta de recolección, es reactiva, vean, si se dan cuenta, Sarah Connor tiene, el cuchillo, en la cintura, y cuando, usas la herramienta de recolección, cuando, equipas la herramienta de recolección, se quita el cuchillo, de la cintura, ahorita lo vamos a ver in game, y vamos a poner el emoticono, rápidamente, donde está el emoticono, no lo veo, acá, pues existe, verdad, saludo del Cyberdyne, no, no manches, yo, 12 gatón, ok, vamos a equipar el emoticono, ok, ahí ya lo tengo, vamos a equiparlo, y vamos a ver, primeramente, Sarah Connor in game, pero vamos a equipar también el T-800, vamos a ver, dónde está el T-800, dónde quedó, vamos a ver, acá está el T-800, vean, por qué no carga, bro, ok, el T-800, vamos a verlo un poquito, con la mano se ve muy padre, vean, si se dan cuenta, con la mano, con la mochila, que es la mano del T-800, creo que este skin se ve muy padre, siento, que la otra mochila, in game, no se ve tan, tan grande, pero en la previa, su mochila del T-800, se ve muy, muy grande, dónde está la mochila del T-800, por acá, vamos a verla, dónde está, híjoles, que tengo muchas mochilas, gracias a mis suscriptores, que hermosos, acá está, ok, vean, la mochila con el T-800, ahorita no tenemos, siento que se ve muy abultada, aquí en la previa, pero ya in game, ayer lo pude ver, no se ve tan grande, pero bueno, vamos a iniciar con Sarah Connor, le voy a dejar el arsenal del cazador, el envoltorio del depredador, creo que les queda bastante bien, no creo que se vea mal in game, este bundle no tiene, no tiene envoltorio, ni tiene a la delta, si ustedes se dan cuenta, no tiene envoltorio, ni tiene a la delta, no sé por qué no carga la tienda, ok, y de a la delta vamos a dejar el deslizador wakandeano, este deslizador wakandeano está fenomenal, vamos a dejar el deslizador wakandeano, yo voy a lanzar una partida y ahorita regreso con ustedes, listos señores, ya andamos por acá, después de chorro, cientos mil segundos, que podemos sentar una partida, por ahí se me crashó el juego, vamos a descender por aquí en pantano pegajoso, les parece, ahorita estaba en la previa y esperando que se lanzara el autobús, déjenme decirles que este skin es una chulada, qué pedo con esta animación, bro, desde la actualización se ve así el deslizador wakandeano, anda lagueadísimo el juego, y eso que traigo pin muy bajo, déjenme decirles que este skin femenino de Sarah Connor está, está rompe, rompe madres, está rompísima madre, está fregoncísimo, y la animación del cuchillo no tiene, no tiene jefatura, no está hermoso el skin, vean, vean, cambia de mano, la animación del cuchillo está fenomenal, señores, no, 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 vale la pena, Sarah Connor está, uff, es una delicia, delicia de personaje, vamos a ver si podemos matar a alguien, o tirar a alguien y picarlo, a ver cómo se escucha la animación del cuchillo cuando tienes a alguien tirado, yo pensé que iba a caer gente por aquí, pero no cayó nadie cerca, no cayó nadie cerca, ok, tenemos un escopeta hay un subfusil, por ahí se están rompiendo su, su mandarín en gajos, ahí en el puente, vean cómo hace el dedito hacia arriba, ¿qué pasó ahí? oye, no vi el dedito hacia arriba, me estrolearon bro, los epic, vamos a matar a este de acá, vamos a ver dónde está, aquí está abajo, ok, ya vieron el dedito, vean cómo mueve el dedito, cuando eliminas a alguien, el dedito pulgar del brazo rápidamente, rápidamente alza el pulgar, así en señal de bien, y bueno, está fregoncísimo, este skin no tiene, no tiene madre, la verdad está, no, 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 y la animación del, 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 cómo se llama, la animación del, del escudo, del, del cuchillo, está fregoncísima, fregoncísima, no, 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 oye, no traigo municiones bro, vean, matamos uno, y vean cómo levanta el pulgarcito, así es, lo levanta, está un poco oscuro aquí en, en alameda afligida, pero si ustedes se dieron cuenta, si levanta el pulgar, el brazo del T-800, digamos, ¿qué? ¿cuántas? 4 kills, 4 kills contra puros bots, señores, listo, vamos a salir de esta partida, y vamos a, a, a regresar con el T-800, ¿qué les parece? Listísimos, señores, ya regresamos nuevamente aquí, tenemos ya el T-800, así es, ya equipamos el T-800 con su mochila, vamos a caer exactamente nuevamente aquí en pantano pegajoso, que nos volvió a quedar de pasadita, y yo le puse el ala delta de Silver Surfer, se la cambié al deslizador guacandiano, creo que la, la animación del guacandiano está medio lenta después de la última actualización, déjenme decirles que este bundle, este paquete, vale muchísimo la pena, yo la verdad, me quedé encantado, la verdad, Sarah Connor me gustó muchísimo, y también el Terminator, el T-800, está muy fregón, hubiera podido estar mejor, creo que me hubiera gustado que hubieran traído a Arnoldo, al, al, al humano que encarna a Terminator, pero bueno, se entiende, ¿verdad? Se entiende por ahí, me caí tantito para escuchar la, la herramienta de recolección, se, yo pensé que iba a ser más parecida al hacha de neón, creo que el hacha de neón es muy parecido el ruido cuando pica, pero creo que no es, está muy padre este skin, ¿eh? Ya me imagino la gente llorando, que es un skin muy delgadito, que lo van a nerfear epic, llorando la gente, por aquí debe de haber alguno, ¿dónde está? ¡Cáete, bro! Ok, es un bot. Ya vieron cómo se escucha el, el hacha esta de Tecno H, o como se llame, se escucha bastante bien, ¿eh? Se escucha bastante bien, déjenme decirles, vamos a ponernos algo de escudo, que no traemos, ok, acomodar nuestros chunches, está muy padre el skin, no sé, yo, la mochila in-game, si se dan cuenta, no es tan grande, vean, no es tan grande, vamos a verlo aquí en, en la luz del día, no es tan grande, no lo he probado sin mochila, les voy a ser sincero, no lo he probado sin mochila, pero bueno, yo que imagino que las personas que adquieran a este, este skin lo van a utilizar sin mochila, y a ver si por ahí la, las nenitas no empiezan a llorar que, que tiene muy poco, el hitbox, como es muy delgadito, y se van a empezar a quejar, Epic va a empezar a nerfear por ahí este skin, y se va a crear otra controversia, este, ya saben, típica de las nenitas, gracias a los competitivos, está muy padre, la verdad, el hacha le queda muy bien, yo pensé que iba a estar muchísimo más, vean cómo se oye, muy padre, no es tan ruidosa, creo que en la presentación, en la previa, este, se oye más ruidosa que in-game, y pues ya no encontramos gente por aquí, el Terminator, ah, pero no me voy, sin hacer el emoticono, chéquense, vamos a ver el emoticono, wow, qué padre está el emoticono, recuerden que es alusivo a la película de James Cameron, Terminator 2, o sea, Terminator, dos, del año de mil novecientos noventa y uno, muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias al suscriptor Bmarvel, muchísimas gracias al buen Warlock, sin su apoyo no podríamos haber hecho este video, es el paquete de Guerra del Futuro, está en la tienda de Fortnite, o de Fortnite, tiene un costo de dos mil ochocientos pavos, son dos skins, dos mochilas, dos herramientas de recolección, y el emoticono, que tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, hasta la próxima, bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!